Saludo a las legisladoras y legisladores. Todavía hace unas horas nos encontrábamos revisando y analizando con mucho detalle el dictamen de la iniciativa que nos ocupa en este momento y que fue enviada por el Presidente de la República. Y es que no es para menos, este año particularmente ha estado lleno de vicitudes que han afectado a la economía mundial y nacional como no se había presenciado desde hace más de 100 años. Por el siguiente ejercicio fiscal que representará un gran reto para todas y todos nosotros. Tenemos la enorme encomienda de aprobar un paquete económico responsable que le dé al gobierno las herramientas suficientes para atender las necesidades que se requiere este país. Estas herramientas deben ser en consonancia con la política de austeridad y no de aumentar impuestos o crear nuevos. Con esta premisa resulta pertinente actualizar el marco legal en materia de derechos procurando que ésta sea congruente con la política que está implementando el gobierno de la Cuarta Transformación. El propósito de la actualización de la Ley Federal de Derechos es que las cuotas que se pagan por el uso o goce o aprovechamiento de los bienes de la Nación reflejen el verdadero costo que representa al Estado la prestación de dichos servicios y pueda administrarlos de una mejor manera. Además, demologar y ajustar diversas cuotas para equilibrar los costos que implica la prestación de los servicios. También se simplifica el cobro de algunos derechos o la eliminación de otros para el beneficio de las y los ciudadanos. Las adecuaciones más relevantes que se realizan a la Ley Federal de Derechos están relacionadas con los pasaportes, servicios aduaneros, normas oficiales, mexicanas y control de calidad, minería, espectro radioeléctrico, servicios forestales y servicios ambientales y servicios marítimos. En este sentido, permítanme hacer una cotación en materia ambiental. Hace un par de meses fue muy comentada la falta de recursos destinados a la preservación de las áreas naturales protegidas. Pues bien, el Gobierno Federal, con el afán de fortalecer las acciones de protección, restauración, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, presentó una reforma integral en este sentido. Dicha reforma consiste en actualizar el pago de derechos por el uso o aprovechamiento no extractivos de los elementos naturales y escénicos de las áreas naturales protegidas, ya sean terrestres, marinas o insulares. Asimismo, se propone una reclasificación para el pago de derechos por las descargas de aguas residuales con límites máximos permisibles en los cuerpos de agua más contaminados del país. El objetivo de dicha reclasificación es garantizar que las aguas residuales que se descarguen no dañen el medio ambiente, generando afectaciones al ciclo natural del agua. Estos tan solo son un par de ejemplos que demuestran que las reformas a la Ley Federal de Derechos, que se aprobará el día de hoy, contribuyan con el desarrollo de las políticas y atribuciones del Gobierno Federal. Consideramos de vital importancia seguir dotando de herramientas que otorguen seguridad y certeza jurídica al Ejecutivo Federal, así como a las y los ciudadanos que realizan el pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de la Federación. Por lo anterior mencionado, el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen porque estamos convencidos de que estas medidas proporcionarán mejores condiciones en la prestación de los servicios públicos y mejorará la administración de los bienes de la nación. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados